¿Qué haces? ¿Qué haces? ¡Esta es el mundón! ¡No, no! ¡Ay, ay, ay! ¡Cuánta sangre! ¡Ay, ay, ay! 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 ¡No! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Jalabulla! 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 ¿Por qué? ¡Jalabulla! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ya se le cayó, se le cayó! ¡Jalabulla! 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 ¡ Milagulla! ¡Miren qué cosita ver! ¡Mami! ¡Mami! ¡¡Mami! ¡Mami! 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 ¡Que ven! ¡Que ven! ¡Que ven! ¡ffe! ¡So affected! no 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 ya mira ya 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 ¡Auch! ¡Auch! ¡Miren la cortada! ¡Le va a salir mondongo! ¡Auch! ¡Auch! ¡Ya! ¡Ya voy a ir!